Vamos a la próxima. En la mirada aún se te asoma el alma Aún puedo adivinar ahí detrás de tus palabras Aunque le abrazas y le dices que le amas Si volteas otra vez, sé muy bien que tú me extrañas Es que amar es un milagro, pero se repite a diario No lo puedes evitar, no te deja respirar Ya verás que jamás me podrás olvidar Nunca, nunca, jamás, para toda la vida me vas a recordar Ya verás que jamás me podrás olvidar Ya verás que algún día tú me vas a llorar Y la sonrisa se te nota a la deriva Y no logras esconder entre la piel de la encolida Aunque le abrazas y le dices que le amas Si volteas otra vez, yo sé muy bien que tú me extrañas Y es que amar es un milagro, pero se repite a diario No lo puedes evitar, no te deja respirar Ya verás que jamás me podrás olvidar Nunca, nunca, jamás, para toda la vida me vas a recordar Ya verás que jamás me podrás olvidar Ya verás que algún día tú me vas a llorar Ya verás que jamás me podrás olvidar Nunca, nunca, jamás, para toda la vida me vas a recordar Ya verás que jamás me podrás olvidar Ya verás que algún día tú me vas a llorar Muchísimas gracias Muchas gracias por habernos acompañado Estamos muy contentos, muy felices De que nos hayan invitado aquí a este recital A Los Motivos de Tuzantla Teníamos muchas ganas de venir Y bueno, gracias a todos ustedes Por habernos acompañado Por tomarse el tiempo de estar aquí Y no olviden seguir al Cap Digital En todas las redes digitales Y seguir a Motivos de Tuzantla También en redes digitales Para que estén enterados De todo el movimiento que se está generando Para que nos acompañen a futuras presentaciones Para que le den like si se vea más gente ¿No? Así es que bueno, pues muchísimas gracias Nosotros nos despedimos ¿Tienen otra? No lo sé, Rick Parece falso No lo sé, Rick No lo sé, pero no lo sé ¡Gracias!